Letar el éter Que se confunde con el aire Muerta mi persona Pervivirá mi especie Perdí la noción de la realidad Luego cayó la mía con crueldad Los trenes pasan como el tiempo La proporción que intrínseca del conjunto Es un contrato en el que morimos juntos No hay perro que me en mi templo El eslabón más débil de esta cadena Al mismo tiempo individuo y trena La noche es para las panteras Dudo que alguien algún día me quiera Propuro loros tozudos, coros mudos Sacando crudo del churco Con mi puro está chungo Por los conjuros surjo de pozos oscuros Un día se creó el mundo Con vagabundo, sin musgo No capitulo, aún me dan las tantas chulo No pertenezco a ningún grupo Alucino con tu culo Alunizajes, atelizajes, cerrando el vínculo No soy el mismo que ayer Ayer era, hoy cae el culo Brambulos, péndulos, lóbulos Lobos, heridas, cosa, gol moroso Bulos, burros, vehículos cúbicos La compañía me mantiene solo Paraíso hecho infierno cayendo a plomo Como el hielo la porcelona liso En el piso cocinando otro guiso Mientras ellos están tísicos Abanicos, épicos, limpios Lo místico de estos versos críticos Erráticos en proporción a estos síntomas clínicos Yo estoy sudando por lo que quiero Cuidando todo lo que amo Este o no en este agujero Completo a la oscuridad reto Con la nada me meto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!